Caminamos más de 24 horas, reposándonos una sola vez algunas horas en una vidrería desocupada. Necesitábamos la valentía o el egoísmo de no buscar salvar a los otros. Quien habla es Simone Weil, la más célebre de los deportados judíos de Francia durante el holocausto. Su testimonio sonoro junto a los de otros seis desaparecidos intelectuales judíos se pueden oír en la exposición La Voz de los Testigos. Además de sus relatos, a través de videos, recortes de prensa o libros, se explica la evolución que tuvieron en la sociedad francesa los testimonios del holocausto desde las cartas escritas a escondidas en los centros de detención por quienes no sobrevivieron a la palabra de los que regresaron tras vivir el horror nazi. No los llamamos testigos desde el principio, les decíamos sobrevivientes, deportados, rescatados. Costaba escucharlos porque tenían cosas muy horribles a contar y poco a poco esa palabra encontró su lugar en nuestro espacio público. El proceso que se realizó en Jerusalén contra el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en 1961 motivó a muchas víctimas a hablar, incluida Simone Weil. Pese a ello, en los 80 hubo una suerte de doctrina del negacionismo francesa. Los testigos que descubrieron ese discurso y que hasta ese momento no querían hablar comenzaron a hacerlo. Testimoniar se vuelve un combate. Allí comienza el gran movimiento de testimonios organizados en las escuelas francesas. 75 años después, la muestra termina con una serie de entrevistas a una generación de hijos y nietos de deportados. Testigos indirectos que poco a poco ocuparán el lugar de aquellos que vivieron el holocausto en primera persona.